Miren quién está aquí, mira, Brazón, el perrito que acompañó al comandante Chávez en su cortejo desde la Academia Militar hasta el parque de la montaña, el 15 de marzo del año 2013, ¿cierto? Un recorrido de 12 kilómetros, un recorrido histórico. Para mí es un hecho divino. Cuéntame, ¿qué es de la vida de él? ¿Qué ha hecho con este tiempo? Brazón está muy bien, Brazón está con nosotros, con su familia, yo soy su mamá, su cuidadora. Él es un perrito de familia. Él está protegido por mi persona. ¿Qué edad tiene él? Tiene 15 años y vive todo el día dándome besos. Está en el consejo de la victoria, en el refugio de la misión Nevado. Puro beso, puro beso. ¿Él vivía en un refugio de la misión Nevado? Él vive en la casa de mi mamá, donde nosotros tenemos allí animales rescatados de la calle. Y funciona como un punto nevado. ¿Y cómo fue que él acompañó al cortejo del comandante Chávez? Él se escapó de la turística de San Bernardino, donde él hacía vida con otros perros que yo rescaté. ¿Qué era un refugio? Ahí funcionaba un destacamento de la Guardia Nacional y yo estaba articulada con ellos en materia de protección animal. Resultó que Brazón, cuando se presentó, que los guardias salieron a acompañar el cortejo fúnebre del presidente Chávez. Dejaron el portón un poco abierto y él se escapó y se fue detrás de ellos. Mi sorpresa es cuando lo veo en la televisión y mi mamá me dice, Carmen Victoria se escapó Brazón. Y yo lo veo en la televisión y digo, no lo puedo creer, iba a una tanqueta, una moto. Y nosotros, bueno, mira dónde va Brazón. Pero, bueno, nada, se dio ese hecho divino, porque es un hecho divino. De ahí nació la idea de la creación de la Misión Nevado. Después vino el movimiento animalista acompañando esa idea de la creación de la Misión Nevado, impulsándolo. Y después vino el decreto y el anuncio presidencial que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro en la creación de la Misión Nevado. Y, bueno, ahora nosotros dejamos de ser protectores de animales. Y ahora somos funcionarios en materia de protección animal. ¡Qué interesante! ¡Qué tal! Mira, pero, precisame, ¿Razón vive en tu casa personal o vive en un refugio? Sí, en mi casa, en la casa de mi mamá. Y en un punto comunal de la Misión Nevado. Correcto, en la propia casa. En la propia casa, sí, es correcto, es correcto. Mi mamá es animalista, tiene 74 años. Ella, lamentablemente, sufrió una caída rescatando unas perritas que dejaron abandonadas en un techo. Y ella le llevaba agua y comida y sufrió esa caída. Nosotros, a pesar de que la gente decía que después que le pasó eso a mi mamá, cómo íbamos a seguir teniendo animales, ahora tenemos más. En aquel momento teníamos 11, ahora tenemos 24 rescatados de la calle en la casa de mi mamá. Ahí vive Brasón. Nosotros somos una familia. Y tenemos haciendo ese trabajo como punto nevado allí por nuestra iniciativa en la casa de mi mamá. En el Estabaragua. Mira, Brasón es un cacri, ¿no? Un mestizo. Es un mestizo que tiene... Nosotros le decimos por cariño cacri. Sí, eso es comunitario. Vaya mezcla. Eso es lo que tiene tanto tiempo. Vaya mezcla. Vaya mezcla. Y eso es lo que mantiene fuerte, sí. Es un modelo de raza. Sí, no. Y aparte de que, bueno, él tiene sus cuidados adecuados, realmente. Y conoce a los calles de Caracas. Mira, y te han, digamos, comentado mucho sobre ese perrito que acompañó a Chávez en... Sí, la verdad que ha sido un impacto positivo. Durante estos años, digo. Sí, es un impacto positivo. Porque las personas lo recuerdan como eso de lo que es capaz de hacer un can, un perro. ¿Cuáles son sus habilidades, su amor, sus emociones? Porque ellos tienen emociones. Ellos hasta sueñan. Mira, ¿y Brasón es un apellido oriental? Brasón viene porque había un guardia que hacía vida en ese comando donde yo tenía los otros perritos y a Brasón. Que los otros guardias decían que se parecía a él. Entonces, mira, igualito a Brasón. Se quedó Brasón. Entonces se quedó Brasón. Y cada uno de los perros tenía un apellido de uno de los guardias. Muy bien. Sí, gracias. Es para Brasón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sobervio, Brasón. Si es agradecido, hijo, Dios te cuida. Te agradecido. Una foto, hija. No, no, no. Gracias.